El Luis Carlos Sánchez Amaya Soy codirector de Vlad Golgin, ubicado en Barranca Bermeja En compañía de Brainer Amado, quien es mi socio en esta empresa Hemos decidido crear un espacio de capacitación Un espacio que permita aportar en el crecimiento de nuestros deportistas Es por ello que hemos reactivado nuestro campamento llamado Chirp Chars Es la segunda versión Los campamentos nos permiten vivir no solo el aprendizaje en el Chirp Sino compartir otros momentos que marcan la vida de los deportistas Que son experiencias significativas El Chirp Challenge fue pensado para marcar la vida de manera positiva de nuestros deportistas La experiencia en este campamento ha sido maravillosa Porque aparte de todo el aprendizaje que hemos tenido con el staff También ha habido momentos para la recreación, para la diversión Para que los chicos se vuelvan más amigos Y para que busquen en estos espacios una forma diferente de poder comunicarse Y de poder estar con otras personas Los chicos la han pasado muy bien Han disfrutado mucho del campamento Han comido todo lo que se les ha dado Y realmente ha sido una experiencia bastante exitosa Y una experiencia de vida también para ellos Bueno, desde ya queremos invitar a otros equipos de la región, del país Que quieran vincularse a estos espacios de campamento La invitación es para todas las personas que se quieran vincular a nuestro próximo campamento Ya será hasta dentro de un año